El desarrollo de la República Dominicana me encanta, un modelo muy excelente. El modelo turístico de República Dominicana ha propiciado que el país sea reconocido como uno de los principales destinos de turismo en la región. Tratar de romper las barreras que impiden que haya movilidad con las personas que viajan a un país para poder viajar a otro.